Hola, soy Mari Polvorita Salinas, boxeadora mexicana de Saltillo, Coahuila. Cuento con 36 peleas, 24 ganadas, 7 pérdidas con 5 empates. He conquistado 3 títulos, 2 mundiales y 1 de Norteamérica. Me considero una boxeadora fuerte y aguerrida, soy de guardia zurda. Este 28 de mayo me enfrento en San Juan contra Yudica. De ella sé muy poco y lo que sé es lo que he visto de ella en YouTube. Y estoy lista y me estoy preparando para esta gran pelea y para obtener y traernos ese título.